No me vuelvas a llamar, que esta otra es el hogar, que lo tóxica que eres, se va, yo pego a desear, lo que sea, se va, conmigo no te equivoques, que lo tóxica que eres, no te quiero verlo, y yo lo lamento, tus ganas de golpe murieron bien que el intento, hiciste ver como que perdiste el tiempo, quedaste bien porque lo vean y lo encuentro, no te viajame, no te puedo creer, lo que me nada en ti, yo que fui buena y tu cuato no llegas, grabándome así, tratable dos patas yo digo paquín, un animado estero, que se come todo lo que se atraviesa de oro, pero yo no, No digas te quiero, mejor ser sincero No digas te amo porque eso es por vano Llorando estabas tú y como no te salí Estás comiéndote otra pero estás huésando en mí No me vuelvas a llamar Si hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se hace va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más